Vamos a ver. Yo ahí te quito la mitad. Disculpa. ¿Consigue usted que la universidad cumple con lo que promunda preso, verba, hechos y no palabras? ¿Por qué? Definitivamente sí, porque justamente ahora tenemos un nuevo campus con una excelente infraestructura. Esto incentiva a todos los estudiantes a querer superarnos como profesionales. Muchas gracias. Gracias.